La policía de Usulután presentó a tres personas capturadas en las últimas horas y quienes son acusadas de diversos delitos, por los cuales serán procesados en los respectivos tribunales. Tuvimos también una detención administrativa por violación y menor incapaz. Entre las actividades más relevantes, solo fue también una detención y privación por ser menor en el caso de un homicidio atentado. ¿Cuál es el nombre y la edad? Jeremías de Jesús Rodríguez, 46 años. ¿Dónde fue la capturada? Esto fue a la salida de San Salvador, carretera litoral, kilómetro 115. ¿Y el de violación? El de violación tenemos que fue a las 17.30 horas del día 14 de enero, en el segundo pasaje de la Colonia Cruz de Usulután. ¿Y el nombre de esa persona o es el mismo? No, el detenido es René Roberto García Guandique, de 47 años. Dos de los capturados niegan los señalamientos policiales y cada uno de ellos tiene su propia versión. Uno de los arrestados confirmó su pertenencia a grupos de pandillas que operan en Usulután. Están ahí en la Colonia, compadre una soda, porque yo estaba tomando en realidad con otros jóvenes. Yo de vez en cuando es que tomo, ahí me fueron a capturar nada más. No me les he corrido a nadie. Sí, soy pandillero. Mi palabra y la de ninguno aquí vale nada. Eso lo sabemos, ¿verdad? Entonces lo que yo pido nada más es que se haga una evaluación médica y que sea eso lo que yo termine. Serán los tribunales los que determinarán la culpabilidad o inocencia de estas personas, a quienes la policía ha cumplido con arrestarlos, en algunos casos con las órdenes judiciales, para detener a los sospechosos. Para Noticieros Sucesos, Juan Carlos Díaz.